Hemos logrado que esa inversión venga hacia la ciudad de Junín. Y en ese sentido, como hombre de esta ciudad, me veo gratamente reconfortado. Es toda el área que está involucrada dentro de, digamos, que comienza en un extremo, en la calle 25 de Agosto, es decir, el frente del municipio, y en su otro extremo, hacia el oeste, culminan en la calle Durazno. Y dentro de ese tramo tan extenso, todo el espacio contenido dentro de las calles Rincón, por un lado, y Avenida de 18 de Julio. Trabajamos en esta oportunidad junto a un equipo de sociólogos y a todas las ingenierías que hacen posible llevar a cabo este proyecto ejecutivo. Son los que, de alguna manera, van a permitirnos tener un primer acercamiento con la comunidad y con todos los actores, tanto institucionales como organizaciones sociales, como para, de alguna manera, poder incorporar al proyecto las demandas que la comunidad entiende como principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!